¡Muy feliz viernes para todos! Llegó, llegó y se ha puesto a la venta. Muy feliz viernes para todos. Lindo viernes. Lindo, porque está frío que te cuento. Pero hay un solcito carrero. Y además, esto se llama casi invierno. Con un buen abrigo está bien. Y nos anuncian que mañana puede estar más o menos como hoy, pero ya el domingo empieza a subir un poquito la temperatura. O sea que nada que decir de este pre-invierno. Estamos a 22 o 23 días de que entre el invierno. Igual te digo una cosa que como preludio, bastante bien. El invierno mandó un emisario... Sí, mandó un embajador macanudo. Macanudísimo realmente, porque hoy de mañana estaba bravo para dejar la catrera. Solitos. Solitos nosotros. Y escucho carcajadas detrás de cámara. Sí, sí. ¿Estará pasando algo? Yo voy a leer el diario. ¿Estará pasando algo que nos estamos perdiendo? No, no lo vamos a perder. No, no lo vamos a perder. No, no lo vamos a perder. Es una complicada. Hermana, perdónelo. No. Perdónelo, hermana. Lo curamos nosotros. Nosotras vas a ver cómo nosotras... Dejalo. ¿Vos sabés por qué estamos acá? Perdón. ¿Cuál es Dora y cuál es Corina? Yo soy Dora. Dora. O la otra. O la otra, la Corina. Ah, Dora. ¿Qué nombre? Tiene nombre de exploradora. Sí, claro. Y este fue alumno de nosotras. Ah, con razón le veía. Claro. Claro. Que no te saluderas el niñito Cairo. Y lo estás travieso. Tan travieso. Usted no sabe lo mal que se portaba Jairo. No, no, Jairo. No, no lo dudo. Hermana, Jairo. Bueno. Hermana, ¿sabés que él me había dicho otras cosas? Ahora descubro que hay una mentira. ¿De qué? Porque él no había hablado de que había ido a un colegio. Ah, pero al colegio alemán. ¿Ustedes son hermanas del colegio alemán? Sí, pero vení a robar. Vení acá. Vení acá. Vení acá. No empieces. No te vayas que es peor. Vení, claro. Y iba al colegio nuestro a robar naranjas después del jardín. Ay, hermana, ¿se acuerda? Ay, cómo no me voy a acordar. Ah, pero sería hambre, entonces. Le cuento. Nosotros somos de un colegio, pero ¿a usted le parece que yo puedo ser de un colegio alemán? No, no me parece. Lo que me parecía que había, justamente. Igual la paleta cromática la mantienen, ¿no? Sí, la mantienen. Y lo que mantienen, no importa. Ay, por favor, no entiende nada. Ay, hermana, ¿usted se pinta los labios? ¿Me pinto? Ay, ¿y Dios se lo permite? Me lo permite. ¿Verdad que sí? Bueno, pero es natural, ya nacimos así. Nosotros nacimos así. Ay, hermana. Bueno, ¿y cómo te tenés que vacunar? Porque vinimos para eso. ¿De qué? Del colegio nos dijeron, hermanas, vayan a llevarlo a que se vacune. No, pero usted no tiene ninguna autoridad para hacerme vacunar. No, pero ¿quién no viene? Pero usted tampoco tiene autoridad para estar así sin vacunar por la calle. Sí, apestándonos a nosotros. ¿Cómo que está vacunado? Sí, señora, yo estoy vacunado. Apestándonos a nosotros. No, no, estás vacunado. Si estoy vacunado, me vacuné ayer en la radio. Llame a Silvestri que él puede... ¿A quién? ¿Al pájaro Silvestri? Sí, él puede acreditar que se vacunaron. Ese es un gran mentiroso. ¿Podemos llamar ya a Radio Sarandí para hablar con el pájaro Silvestri? Él va a acreditar. Evelyn, ¿sabes que te vacunaste? Evelyn me llevó de la manito que me vacunaran. ¿Qué? Evelyn te llevó. Sí, así, abajito. No, vos te estás mintiendo. No, es verdad. ¿Cómo nos mentís? ¿Quién es Evelyn? Evelyn es una compañera nuestra que trabaja en la radio Sarandí. Va, compañera de él, porque yo no, no, en la radio no. ¿A usted sabe, hermana, que yo a usted le veo cara conocida? ¿A mí? Ay, 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 se complica. ¿Y de dónde me conoce? No sé de dónde. Yo soy fina. No, 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 yo no. Usted a mí no me conoce. Hay algo raro. Cairo, te tenés que vacunar. Pero yo estoy vacunado. No empieces a mentir. A ver, mostrá, a ver, mostrá. No puedo, porque estoy muy vestido, porque hace frío, pero estoy vacunado, me vacunaron en este brazo. Vamos a sacar de la ropa y que muestre que está vacunado. Ay, las hermanas son contundentes, Cairo. Está vacunado y lo vamos a llevar a vacunar. Yo creo que te tendrías que vacunar de nuevo. Hay una cámara disponible después para que vean el momento, ¿no? El momento de qué. Sí. Ah, muchas gracias. Muy bien. Hay que llevarlo y dejarlo pegado. Vamos a ver si las cámaras están vacunadas. A ver, vamos los cámaras. Ahí sí, vaya. Ay, 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 ay. ¿Cuál querés empezar? El de la luz roja. ¿Para qué me tienen lo que es? Todas tienen luz roja, hermana. ¿Nombre? No puedo hablar mucho. Ay, le cosieron la boca. Aníbal Leter. ¿Qué tiene? Te quiero morir. No está vacunado. Es un aparato de ortodoncia. ¿De qué? Ortodoncia. Las cosas que dice en cámara. Bueno, tenés que vacunarte, ¿eh? Vamos por acá. A ver, para irlo. ¿Y esto qué es? Ah. Está vacunado. Te vacuné en Durazno. ¿En dónde? En Durazno. ¿Y por qué en Durazno? ¿En dónde te vacunaste acá? Pues. ¿Qué? ¿Le tenés miedo? ¿Le tenés miedo a la busca? Un poquito. ¿Le tenés miedo? Igual que el Cairo. Igual que el Cairo. Igual que el Jairo. ¿Y usted? En la tarde anterior fui. ¿En serio? Bueno, este es el más bueno de todos. Este es el limpito educado. Cairo, ¿y dónde te vacunaste vos? ¿Por qué te dijo que se vacunó en Durazno? Pero como estás mintiendo, queremos saber dónde te vacunaste. Me vacuné en la radio. En la radio ayer hicieron campaña de vacunación y me vacuné. ¿Será verdad, Marín? No sé, tengo el teléfono de Sergio Silvestre y si quieren lo llamamos. Llámalo. Llámalo. No, ¿con qué necesidad de molestar al hombre que está trabajando? Por favor, un hombre que... ¿Y usted, María Inés? El primer día me vacuné, señora hermana. Sí, sí. El primer día me vacuné. ¿Cómo es docente? Me vacuné el primer día y llevé a mi papá, que es una persona añosa, por lo tanto está en una población de riesgo, añosa, veterano. Ah, está bien. Y entonces lo llevé, fuimos los dos, nos vacunamos con otros compañeros del canal también. La felicitan. Mirá las manos. Sí, sí. Pero usted me parece que tiene un poquito de miedo. No, no es miedo. Un poquito te quedas corta. Este tiene bastante miedo. Pero, ¿por qué me voy a vacunar dos meses y yo ya me vacuné? Ayer fueron a vacunar a Radio Sarandí. ¿Ayer, Cairo? Ayer. Usted está mintiendo, Jairo. Usted está mintiendo. Es Cairo, hermana. Y fue una vacunación adelantada que se hizo. Cairo fue el que se vacunó, dígale. No, y Cairo también. También, ¿no? Vamos a ver si se vacunó. Hay que hacerlo bailar. A ver, bailen. Para acá. ¿Y por qué tengo que bailar? ¿Por qué decir? No sé, lo acabamos de inventar. Y bailamos los tres. Lo acabamos de inventar. Tóquenle el brazo acá, tóquenle acá, porque si se vacunó puede estar dolorido. A ver, baila, hermana. Ay, fíjate usted que parecida a Goopy Gulliver. Pero cuando baila, me encanta. Vamos. Ahí está Goopy Gulliver, tiene razón. Ahí está, ahí está, ahí está. Y ahora nosotras bailamos como bailamos. Ay, vamos. Ay, somos traviesos. Bueno, ahora cuando nos avisa. Ay, 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 que Dios no perdone. No estoy diciendo que ya estoy vacunado. Que Dios no perdone. Y bueno, que la doctora te certifique si está vacunado o no. Claro que le... Que te miran el bracito, Cairo. Yo doy fina. ¿Fina? Eh. ¿Una hermana? Eh. Una hermana no da ni fina ni gruesa, señora. ¿Usted qué me está preguntando? No, si doy fina. Porque esa pregunta a alguien, yo a usted le veo cara conocida. Ay. Ay, basta, hermana, basta. ¿Se ha dado cuenta? Para mí se dio cuenta. Vamos a hacer una cosa. Hay que llevarlo en un rato y ya está. Nos vamos a venir a buscar para llevarlo, ¿eh? ¿Usted no tiene que atender otro tipo de cosas más importantes que atenderlo? No. Sí. En el colegio avisamos que veníamos para acá. Hoy es día de vacunación. Y aparte es 18 de mayo. ¿Y qué? Pero hoy no eres feriado de salud. La batalla de las piedras y de las piedras. Sí, hermano. Sí, hermano. Mira que si no vienen con la espada de de posadas. Hoy vacunas. ¿De quién? De de posadas. El ministro de Economía. Oh, no, el de la batalla de las piedras. Ah. El de la batalla de las piedras. ¿Tenía algo que ver con él? Y seguramente. ¿Algo? Ahora ha quedado acá. La de para atrás, así, seguramente, digo, pero no lo sé. ¿Había puesto una radio? Después, con los años, pero eso ya es futurología. Está bien. Bueno, nosotras nos vamos. Nos vamos. Vayan, vayan tranquilos. ¿Sabes de quién es prima? Gracias a Dios. ¿De quién es prima? Decirle, de la Sarabí. De la Sarabí. Que está la prima de la Sarabí, que de niña está en el convenio. Pero no entiendo, no entiendo esta conexión. Estoy empezando a conectar frases suyas, hermana, con... Vámonos, mejor que te va a desconectar. Para dar cuenta. Chao, nosotras estuvimos en la batalla de las piedras. Te venimos a buscar en un rato, eh. Chao. No, te venimos a buscar. Te esperamos allá atrás. Gracias, hermanas, que el señor las ilumine. Voy a adquirir una... Ay, te pido, por favor. Voy a adquirir una postura Sherlock Holmes. ¿Todavía tenés entrega para adquirir una postura? Claro, como para... Yo es que vos me arrodillaba arriba de maíces porque se te viene una mañana, Cairo Herrera. Y en vez de fumar mi pipa, me voy a tomar un mate. Ah, tómate un mate que te va a hacer muy... Razonando varias cosas que estoy empezando a atar con frases de la hermana. Que genera un puente entre esta hermana y el doy fina. Hay algo acá que no me cierra. Porque llegó el momento más esperado por todos. La ronda del mate, ese momento en el que nos une todo lo que tenemos en común como yerba compuesta cabral. Arrancá el día con una rica yerba, arrancá con yerba compuesta cabral, el puente que nos une. Bueno, vamos a ver cómo está el clima porque las hermanas vinieron. Una de media negra y zapato de charol a mí me pareció raro. Porque tenía como un taquito además. No sé, yo cuando trabajé... Dando clases en una institución religiosa, trabajé con hermanos, con brothers, y trabajé con hermanas en una congregación argentina. El calzado no se cierra. No era esto, pero ha pasado mucho el tiempo. Y el colorete... No, pero dijeron que era así, natural. Hay gente que tenía los labios turgentes. No, pero esto era demasiado urgente. Pero me pareció raro porque una hermana me pareció... Yo no quiero discriminar, Caio. No, por favor. La hermana más delgadita... Sí. ...me pareció que tenía calzado varonil. A veces hay hermanas de pie grande también, entonces que no encuentran calzado de su... Grande, grande. Porque además calzaba como 45 esa hermana. Sí, sí. Bueno, es que hay que sostenerse en esta vida. ¿No? Digo. Muy sospechoso todo. No sé. Usted, compañera, me pasaría aquella laptop, por favor. ¿Cómo no? Le paso ya la ceibalita. No, está ya Sivirapita, ¿eh? Está ya Sivirapita. Si es para mí, es Sivirapita, seguramente. Por favor, explíqueme cómo hay que salir vestido, porque se viene un fin de semana largo para muchos. ¿Cómo? Si no... Que no para nosotros. ...de la pantalla. Estaremos en vivo el lunes acompañándolos como todos los días. Así que a quienes tengan el lunes pensado para desconectarse un poquito de las actividades laborales, porque se corre la festividad para los trabajadores públicos, sepa que nosotros vamos a estar aquí en vivo como todos los días. Así.